Buenas, ya estoy en carretera que no tengo que hacer muchos quiebros para poder charlar tranquilamente. Bueno, pues al tema. Hoy salida un poquito de reconocimiento, ¿vale? Voy a la zona del Monsen, al parque natural del Monsen y de paso voy a visitar a mi padre que vive por ahí cerca, en una urbanización. Así que haré la visita y de ahí saldré corriendo de la casa del mismo. Tengo, no sé, dos kilómetros hasta que me salgo a la montaña. No sé, un kilómetro y medio, dos kilómetros hasta que salgo ya a la montaña. Y esta es la montaña, pero vamos, hasta que salgo a toda la urbanización, ¿no? Y de ahí empezaremos ruta hacia el Trudoloma, ¿vale? Lo que es que hoy solo el reconocimiento, un poquito de tanteo, voy a hacer dos horas en total o algo así entre y de vuelta y porque además si me hace de noche, o sea que solo voy a hacer un poquito de reconocimiento. Conozco un poco el principio, voy a ir un poquito más lejos que otras veces, conozco lo que es la empezada y ya está, ¿vale? Si siguiéramos para adelante pues iríamos a rodear por abajo en teoría, según miro nuclear, iríamos a rodear el pantano de Santa Fe, la gente lo conoce, la gente de aquí de Barcelona, el pantano de Santa Fe lo bordaríamos creo por abajo, iríamos a salir, no sé si San Marçal, por ahí, no lo tengo muy claro y llegaríamos a la zona de arriba del restaurante de Santa Fe que todo el mundo conoce y de allí sería la ascensión hacia arriba, hacia Agudas o todo lo que se quiera hacer. Pero bueno, eso todavía queda para llegar a esas zonas de momentos o la entradita o el parque y veamos un poquito así en cabeza, un poco así en lo alto y ya está. Vale, espero que esté adentro aquí. Vale, llegamos a la zona de las urbanizaciones, ahora ya me meto aquí a la casa de mi padre y cojo los pártulos y a darle caña para jugar. Bueno, aquí estamos. Estamos por la urbanación ya buscando camino. Y ya está. Vamos a darle caña a la vida, mira. Pero es el abeto que se secó, no sé por qué hicimos la fuente del abeto, todo el mundo decía fuente del abeto. Muy majo esto, ya lo veis, montaña pura. Y venimos aquí a buscar agua. Pero es que todo esto estaba lleno de cantidad de arbustos, de todo, ¿no? Aquí se llegaba. Aquí está, hay como una especie de alberca o lo que sea, aquí que siempre estaba y mira, los dos palos estos eran los de siempre. ¿Veis? Aquí sale agua y mucha gente, mucha gente viene a buscar aquí agua. Estaba desartas que no veas. Por ahí no se podía prácticamente bajar. Pero por aquí vamos a alazar al, bueno, un sendero que se llama cuatro camins, ¿vale? Cuatro camins, ¿vale? Eso es el que vamos a enlazar. Que es el que lleva allá lejos. Para el turo dando, bueno, hay que rodear y tal, pero es el que lleva para arriba, pero... Pero quería grabaros esta casa, entonces ya me meto por ahí. Haré, acabaré este camino entero, luego tirar a la izquierda al final. Vale, bueno, pues esta es la primera casa abandonada, ¿vale? El monseño está ahí arriba. Pero hay nubes, no se ve. Está todo de niebla. Y el sendero es ese. No lo veis, pero hay una línea como de luz de alta tensión por allí. Entonces ahora engancharemos el sendero aquí al fondo. El sendero va por ahí. Mira esta. Bueno, porque no la habéis visto, pero mira, mira el camino, ¿ves? Pues esto cuando lo miras desde allí, miras para acá, ves la casa y es como en las películas. Te encuentras una casa al final de un camino que no lleva a ninguna parte. En realidad hay un camino escondido a la izquierda, pero la gente en general no se ve. Y es increíble porque es como en las películas. Como en las películas de miedo, igual. A ver, ¿qué tal? Y vas a dar contra una casa así antigua, que se ven las luces ahí y las ventanas raras. Increíble, increíble. Pero hay gente, ¿eh? Hay gente viviendo, ¿eh? Vale, a ver que me acuerde yo, ¿eh? Por aquí a la izquierda. ¿Ves? Si habéis las puertas cerradas de madera y todo, es increíble, pues parece de miedo. Y de aquí había, ¿qué había? Había así como un hueco. ¿Viste? A ver a la izquierda. Está cerrado. Pero había como un... Está enterado, pero había un hoyo, ¿eh? Me parece. Esto debe ser un... Esto debe ser un... Aquellos, un powder glass. Pasado para hacer hielo, posiblemente. Podría ser algo similar. Y de aquí había algo. Para ir, una casetilla, nada. Fíjate, una casetilla con... Pues mira. Para salir del paso, parece que está el techo reventado. Pero mira, tenían hasta una pequeña chimenea aquí para vivir, ¿eh? Entonces a lo mejor el del hielo puede ser, ¿eh? Que fuera una persona que vendía hielo, tenía el pozo ahí. Y el hombre vivía ahí como podía. Estaba ahí calentándose con leña. Aquí leña y toda la que quieras. Lo único que tiene que estar seca, pero leña la que quieras. No hay árboles aquí. Bueno, estamos en un dilema. ¿Recto? ¿O a la izquierda? Pues, por lo que he visto de googlear, creo que a la izquierda. Así que para la izquierda. Luego cuando baje, te voy a acordarme de seguir a la derecha, que no voy a equivocar porque ya sigue natural para allá, pero bueno. Más subidas. Aquí todo el rato subida. En plan, en plan. En plan. No se ve mucho porque es de noche, pero un poco de noche. Pero no sé aquello, la verdad es que no sé aquello. No sabría decir que bueno. Y hay otro, pero no sabría decir que es. Y allí hay un montón de cordillera. Un montón de cordillera por allí. O sea, que tal como lo veo. Sí, sí, y allí... Hostia, no sé qué punto es, pero allí son unas montañas súper altas a lo lejos. Pues creo que hemos girado. ¿O no? Yo, uy, uy, pues entonces... No sé, la verdad es que estoy desorientado en el sentido de que estoy de girado. No lo sé. La verdad es que no tengo clara la orientación así. De cara. Tenemos madroñitos. A ver si no tiene... Usado ni nada, tiene un poco de tierra. Madroñito este no voy a coger. Pero voy a ver si cojo... Hostia, tengo que subir. Están llenos madroños en el suelo. ¿Estos que están limpios? No. ¿Están limpitos? Este es majo. Aquí hay otro majo, que están rojillos. Entonces es que de regalo te tiras agua. Madroñito, eh. Están muy buenos y dan energía. Ya está, no me entretengo. A mí me encanta esto. Poder surtirte... Lo mejor. Y aquí como casi no pasa a nadie, no se lo llevan. Se cae en el suelo y ya está. No se lo llevan. Mira, aquí hay otro, ¿ves? Están en el suelo. Este no lo cojo, están muy maduros estos. Están en el suelo, ¿vale? Están muy maduros, muy blanditos. Pero te avisa... Te avisa de que tienes aquí los buenos. Este es muy maduro. Este es un poco verde. Bueno. Este está más blandito, está un poco mejor. Aquí hay uno buenísimo. Mira, mira. Qué pedazo de maduroño. Pero perfectos, eh. Limpitos y buenos. Está todo lleno. Con tiempo, te coge una bolsa. Qué guapo está aquí, que hay niebla. ¿Veis qué guapete? Y ya empieza a haber abetos de estos de... Ya empieza a haber árboles de abetos, eh. De alta montaña ya. No alta, alta, pero vamos. Mira qué abeto más guapo. Muy guapo, muy guapo el camino. Qué guapada, eh. Mira, mira qué guapada. Cómo está todo de hojas. Pero guapo. Fija, rojo. ¿Lo veis? No se ve muy oscuro, pero... Todo rojizo, ¿lo veis? Qué guapo. Mira, mira los árboles. Todo de otoño. Pues quería marcarme. Ya sabéis que no puedo exportar las rutas. Entonces ahí tengo el problema. Quiero saber en qué punto estoy ahora. Entonces lo que voy a hacer es parar la grabación y luego la continuaré después. Y lo que pasa es que entonces pues quería mostrar coordenadas, grabarlas con la cámara, a ver si es capaz de sacarme los números, que me quede marcado, o con... Es que no quiero sacar el móvil, lo llevo atrás para hacer una foto. Y... Y ver las coordenadas. Hombre, pero venido, vale por 80.000 millones. Tengo hasta las gafas, me las he traído, mira. Voy a grabar esto y ahí lo tengo, verdulea. Estoy acercándome, he hecho las curvitas estas de aquí, a ver si luego queda bien grabado. Y ahí estoy, el punto azul. Y a la izquierda tengo verdulea. Ya está. Ya viendo esto, yo creo que ya me acordaré de dónde tenía que... Que luego... Para saber el punto en el que estoy. Me voy a volver, mira, está lloviendo que te cagas. Me vuelvo, se me está complicando la cosa y ya casi era la hora de volverse. Pues venga, cierro y me vuelvo. Me quito la caja. Vale, he decidido seguir un poquitín más. No sé cómo llevo el cuello de esto. He decidido seguir un poquitín más porque ha aflojado la lluvia. Entonces, voy a ver, nada, un poquito la curvilla aquí. A ver dónde me lleva esto y ya está. Vamos hacia verdulea. Hacia verdulea. Hemos puesto las curvas y ahora ya me oriento ya de... Es que claro, como no puedo exportar las rutas, por el problema que tengo, que está medio roto el GPS, tengo que de alguna manera coger referencia para saber lo que he hecho. Dónde he estado para otro día. Para luego mirarlo bien en el Lear y trazarme rutas nuevas, ¿no? Hacia dónde ir. A ver, a ver. Dale, llegamos aquí. Yo vengo de aquí. De Camerillo que pone Setteveins. ¿Cómo está esto? Una pasada, eh, la niebla, eh. Pues, aquí pone que esto es Camprat, que esto se llama Camprat. Prohibido Setteveins. Y el tema es saber hacia dónde habría que ir para otro día. Pero bueno, como yo me voy a dar la vuelta ya, otro día me lo miro en el mapa y ya sabré para dónde te voy a coger. Bueno, esto es un núcleo... Núcleo urbano de casas. Mira, voy a ver si... A ver si le pregunto a alguien. No creo que haya nadie en la calle a esta hora, pero... A ver si veo a alguien le pregunto y ya me dicen para otro día. No sigo porque... me dice que perros peligrosos y no vamos a tontear. Otro día que venga lo pregunto. Os lo miraré bien el mapa y viene. Hay una cadena y no es cuestión de tontear porque... le hemos de salir un mastín de esos bestias. Así que nos volvemos para abajo. Ya lo preguntaremos otro día. Está a una mano desmontar los sándwiches estos. Está complicado. A ver... cuando envolváis de esto, acordaros a un sándwich de membrillo. Cuando hagáis esto, si es para carrera, envolverlo poco. Más vale mancharse un poco, pero que no estoy toda hora desenvolviendo el papel. Yo, como no es para carrera, lo envolvo bien para que no manche. Es para recordaros de eso. Yo busqué las medias. Esto lo vamos a meter aquí. No debería... Mira. Ahí lo voy a meter. En la chaqueta. En el bolsillo de la chaqueta. Porque al otro lado llevo un papel para limpiar la cámara cuando se moja. Y si meto eso, se va a pringar todo. Luego, en vez de limpiar la cámara, la voy a limpiar. ¡Descenso! Llevo las botellas flojitas. Si no las llevo gritadas, se mueven un poco las botellas. Un poquitín. Porque llevo... Aunque me voy mojando. Con las trozos de estas que sueltan una de agua, vale. Comparativa. Softflash rígidos, que quería hacerla para tenerlo claro. Bueno, les superan de momento, los softflash superan a los rígidos. Superan. Tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Para llenar en un sitio una fuente o en algo que puedes dejar en el suelo un avituallamiento lo dejas en el suelo y te echas el agua encima con tus manos. Con un softflash es más complicado. Pero bueno, se podría hacer igual. También te buscas las telas ingenias, ¿vale? Suena más, pero también podría soplarlo. Esto también lo puedes hacer así. ¡Eh! El truco era el mendruco. Softflash rígidos. No quieres que suene cuando... Pues te lo metes así. Y, bueno, ahora no lo hago que tengo una mano ocupada. Pero te lo metes así y te solaría muy poco, ¿veis? Porque hacemos como un softflash. Lo aprietas. Parecido. La idea es la misma, ¿vale? Una solución putrecilla, pero para que no tenga soft, así también lo puedo hacer y suena menos. ¡Veis! Bueno, voy a hacer una pequeña variante para andar algún kilometrillo más porque veo que, ¿veis? Está... de la cañilla bajando entonces todavía no es de noche del todo. El camino es este. Este le quedo a coger. Pero voy a seguir un poco bajo para dar un poquito de rodeo por otra organización un poco más de vuelta, ¿vale? Pero venimos de ahí y mirad qué guapo, ¿eh? Cómo está de nubes todo, ¿eh? De ahí, de la montaña pura pura. Venga, vamos a seguir. Mira, mira. ¡Ay, nieblecilla! Como a mí me gusta, nieblecilla. Así la oscuridad. La oscuridad total. Total no, ¿eh? Todavía no es de noche. Pero mira. ¿Qué pasada? Guapo, guapo. Es como el espíritu del trail, tíos. El espíritu del trail. Pues aquí... Aquí los depósitos, que era una referencia que yo tenía, que era otro camino por el que podía subir. Y... Y bueno, he subido por otro, ¿no? Pero esta era una referencia a los depósitos de arriba de... Creo que se llama Royal Park. No sé si es Royal Park o Junior Park. Pero bueno, una de estas urbanizaciones es, ¿vale? La humedad que hay, ¿eh? Bueno, hasta para la izquierda, ¿eh? Para la izquierda. Hasta aquí llegan los jabalís. No, aquí están por dos partes. Este es el bus, ¿eh? Ahí está, acá está. Y ya está. Y pulsamos un pontillo. Y listo, ¿eh? Pero hay que conocerlo, si no aquí te cierres, si no lo ves. Ya estamos por el sillo. Y ya estamos en la urbanización. ¿Qué os parece? Un atajo, ¿eh? Que he cogido. Venga. Mira, están marcando la navidad. Con las lucecillas. Bueno, pues venga, os voy a... A comentar ahora... A ver si yo busco un punto bueno de luz. Y os digo lo que ha salido, que es muy poca cosa, ¿eh? Vale, yo creo que... Que se ve. Creo que se ve, ¿vale? Ya han puesto esto aquí. Lo tengo en la mano. 19 kilómetros, 260 metros. En dos horas, 17. Falta contar el kilómetro y medio que os dije, pero bueno. Se dan 21, justo. Os faltaría un poco para la 21, ¿vale? A ver las medias. 8,4 kilómetros hora de media. A ver el ritmo. A 7,10 de ritmo... Tengo que pasar todo el coche ahora, oye. A 7,10 de ritmo, ¿vale? Un minuto el kilómetro. Desnivel positivo, 764. Yo creo que se ve. 784 de negativos, ¿vale? Pues ya está. Ya está, listos. Vale. Que la gente me mira porque como hablo solo, se extrañan. Vale, pues ya está, listos. Son... Pero lo voy a parar. Queda igual porque luego ya no lo puedo subir el track, pero bueno. Me lo anoto a mano. Sonido 20,700. 20,700 han salido, ¿vale? Bueno, pues venga. Ruta guapa. Creo que se puede hacer hasta en bici. Pero bueno, hay alguna zona de repechones que habría que echarle mucho valor con la bici. Prefiero hacerla corriendo, ¿eh? Me manejo mejor. Pues venga. Hasta otra. Me voy a casa de mi padre que seguramente cenaré aquí. Venga. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.